Leo, mi querido Leo guarda tu distancia de aquellas personas con las que tú ya sientes cierto recelo o rechazo. Pues recuerda, si ya no estás a gusto en un lugar, quiere decir que el lugar ya no vibra, ya no va contigo. Comienza a buscar lugares de armonía, de paz, de tranquilidad para ti. Esto te va a ayudar también incluso a concentrarte y a canalizar mejor tus sentidos, tus intuiciones, déjate guiar por ellas principalmente. Pronto vas a encontrar esas respuestas que tanto buscabas. Virgo, para ti esta semana te muestra un desequilibrio leve en cuanto a economía. Esta semana para ti es importante no generar gastos que no necesitas, cosas innecesarias, pues podrías colocarte en una situación complicada y difícil. Para ti, esta semana también te indica que debes de tener demasiado cuidado a la hora de una comunicación en pareja, pues cualquier palabra maldicha puede llevar a peleas y a muy muy malos entendidos. Así que aguas. Libra, para ti que has estado batallando en temas de salud en estos días, mi querido Libra, en esta semana te indica que vienen buenas respuestas, pero estas respuestas deben de venir acompañadas de cuidados y de atenciones. Es decir, que no debes descartar tus cuidados y el apapacharte. También en esta semana te habla de que podrías tener unos pequeños enfrentamientos o roces con personas de tu entorno, principalmente en el entorno laboral. Trata de reaccionar de la manera más calmada y más tranquila. Escorpio, mi querido Escorpio, para ti en esta semana te indica, bien, cambios abruptos e importantes en el camino laboral. Estos cambios son positivos, sin embargo, son fuertes. Positivos en el sentido que viene algo mucho mejor para ti, para tu vida y para tu camino. También grandes noticias se acercan. Se viene una celebración. Cosas que debes celebrar con familia, con pareja. Esta celebración tiene que ver mucho, con triunfos personales y situaciones que tú mismo no creías capaz de lograrlo.